Yo era luz del alma, jefe de un partido, yo era la esperanza del pueblo español. Yo era muchas cosas, ellas son perdidas, y es que me colaron algún que otro amor. Y ahora soy lo mismo que rosa sin ramos, soy como un cabullo de pimpini. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, yo por consiguiente le contesto así. Yo soy ese, ese tipo con patillas que llegó desde Sevilla. Y no pronuncia las S, lo mismo me llaman facha que marxista o similar. Con lo que quieran llamarme me tendré que resignar, soy el que perdió el cabullo. Y aunque a nadie le interese, algunos me di en el tuyo. Aguante muchos reveses, ya lo saben, yo soy ese. Aquel 3 de marzo, repleto de urna, pudo ser la tabla de mi salvación. Yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese. Ese tipo con patillas que llegó desde Sevilla y no pronuncia las S. Lo mismo me llaman facha que marxista o similar. Con lo que quieran llamarme me tendré que resignar, soy el que perdió el cabullo. Y aunque a nadie le interese, algunos me di en el trullo. Aguante muchos reveses, ya lo saben, yo soy ese. El, 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 el tipo. Este tipo con patillas que llegó desde Sevilla y no pronuncia las S. Lo mismo me llaman facha que marcita o similar Con lo que quieran llamarme me tendré que resignar Soy el que perdió el capullo y aunque a nadie le interese Algunos me piden el truyo Aguanté muchos reveses Ya lo saben, yo soy ese Gracias